La municipalidad ha terminado de concretar esta planta de hormigón, parando uno de los reservorios de hormigón que están en la planta, así que ahora vamos a comenzar a complementar el trabajo de la provincia, que ustedes vieron que comenzamos a adquirir máquinas para vialidad urbana y la municipalidad está poniendo la planta en condición, así que estamos haciendo un trabajo conjunto y vamos a acompañar la gestión del intendente Eduardo Tazano. Mire, vamos a usar la imaginación en estos tiempos de crisis, creemos que podemos hacer un buen trabajo juntos, podemos combinar lo que tiene la municipalidad con lo que tiene la provincia y podemos dar mejores resultados y mejores rendimientos en lo que tiene que ver con el enripiado que hemos comenzado, la planta hormigonera que estamos haciendo ahora y el trabajo de la mano de obra municipal con la planta también que es municipal y vamos a tener mejores resultados que se van a comenzar a ver en poco tiempo más, pero es un trabajo que lo estamos haciendo de manera conjunta. Una inversión del gobierno provincial en maquinarias de 100 millones de pesos, estamos por invertir para poner en funcionamiento esta planta, aproximadamente 24 millones de pesos más, para comenzar a tener ya resultados con respecto, aparte de las cuadras que venimos enripiando conjuntamente con la Muni, vamos a estar invirtiendo aproximadamente 24 millones de pesos para comenzar a alimentar esta planta, vamos a comenzar a tener acopio ya de arena, de piedra, para que pongamos a punto esta máquina y podamos tener resultados pronto. Y sabemos que el intendente también está disponiendo lo propio a partir de la municipalidad y vamos a tener muy buenos resultados. Fue la idea original de Gustavo, de ver qué obras podíamos hacer por administración, estamos estimando que el costo de pavimentación, por ejemplo, puede tener un 40% menos o más de lo que está previsto y me parece que en este momento económico que vive el país, abusar el ingenio está muy bien. La otra vez estuvimos viendo con el gobernador y acá hay planes de adoquinado, cordón cuneta, calle de ripio y pavimentación, así que es de esperar en los próximos meses ese plan de obra que diseñamos al principio de la gestión empieza a tener concreción y ratificando el eje que desde la provincia tenemos y trabajando en conjunto con el municipio. Creemos que va a ser una cosa importante y en poco tiempo van a poder notar los vecinos de la ciudad de Corrientes los beneficios que tiene este hecho de poder trabajar en forma coordinada y en conjunto con el gobierno municipal y el gobierno provincial. Sí, la mayoría de lo que tengan que ver con servicios corrientes, como bien decía Eduardo, es una ciudad antigua, digamos, que tiene problemas desde hace mucho tiempo, problemas que son casi, digamos, eternos en la ciudad a los que tenemos que encarar de otra forma, pero ahora trabajando en conjunto con el gobierno provincial y el gobierno municipal esas cosas empiezan a ser posibles.